Miren aquí encontré otra gallina Miren como es esta, totalmente diferente a la regula Estamos acostumbrados a mirar Muy amigable Hola gallina hermosa Como está esa cosa tan pechosa Que bonita gallina Oh my goodness Ay que hermosa gallina Que hermosa Miren que amigable es Generalmente no son amigables Pero ellas como se encuentran viviendo en este parque Obviamente ya están acostumbrados a que la gente les ama Pero miren Miren que hermosa es Ay tan chula Te voy a dejar amiga Bye bye Yo Es lo que he mirado más Miren por acá hay más Y sean bienvenidos a este parque Se fijan como se acercan A las personas Yo pienso Generalmente no lo hacen Miren aquí hay más Y hay de toda clase Tenemos este gallo Este Esta otra Que es gallo también Allá tenemos más Miren que bonita Y ya está Yo creo Así me voy a meter Este es un huerto De que Tenemos manzanas Estas son Se ven como manzanas Miren como vienen llegando todas Miren 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 Como le corren Ay que coches tan pechosas Ay Dios mio Pobrecitas Tienen hambre Ay Saben que Pichosas Ay tan hermosas Que coches tan pechosas Miren esta Como son Esta es diferente A las otras Bueno Yo creo que este lugar He escuchado Pero no les puedo asegurar Que cuando La puedes traer a este parque Cuando tú ya no puedes tener Tu gallinita Creo Creo Pero no estoy muy segura La puesta De este parque Mas No estoy Al 100% Segura Déjenme Voy a investigar Y luego Les traigo Toda la información Correcta Pero miren Hay muchos Y andan libre Por todo El parque Ustedes lo van a encontrar Si fijaron La gallina Que me salió A recibir Miren Esta gallina Esta otra gallina Que está acá Miren Que bonita Este parque Igual también Es el único Que tiene Miren Que se tienen Ni amigables O sea No se retiran Ni nada No corren Es más Te salen A recibir Este parque Es el único Pienso yo Aquí En Silicon Valley Donde puedes encontrar Los árboles Más Rados Del mundo Y que quiere decir Esto Pues Como es una zona Aquí en Silicon Valley Un poco fría Han traído Este tipo De árboles Y verdaderamente Si se han pegado Tenemos un poco El clima cálido Al que regularmente Ellas Este O los árboles Más bien En los árboles Donde son nativos Pues Están acostumbrados A esta clase De clima Pero aquí No se si se han adaptado Y se han Acostumbrado al clima Y pues Si se han pegado Este es un árbol De generalmente Tienen Su Nombre No se Este De que Pero les voy a mostrar Aquí A ver si se puede Mirarse Los gallos Y Diferente Con ese De 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 Hermosa Porque hay Un chiquitito Miren Por aquí Un montón De Los Los Quiero Mostrar Y aquí Están Los De Manzana Aquí En el Hotel La Manzana Esta 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 Manzana Miren Aquí Están Aquí Tienen Todavía Sí Miren Están Perfecto Para Ellas Están Andando Y Miren 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 Y Ellos Andan Miren Totalmente Miren Están Hermosos Otros Miren Es La Nima Que Así Están Precioso Precioso Yo creo Que Ahí Se van A Quedar Y Fíjense Si No Se Pueden Mirar Otro Está Muy Chico Pero Están Miren Miren Yo creo Que Es La Mata O Es Mata Mata Miren Ustedes Me dicen Dígan Ustedes Déjenme Lo Que Mata Y Por Pablo Que Miren Ahí Esta Cafecita Que Está Ahí Es Si Es El Hombre O Es Ustedes Y Aquí Tenemos Otra Gallina Miren Que Se Ha Quedado Paralizado Y No Se Mueve Pareciera Que En El Tiempo No Camina Miren Y Aquí Hay Más Árboles También Es Un Huerto De 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 Manzanas Creo Es La Que Ya Está Dando Le Voy A Hacer Un Sercalino Más Y Miren Este Gallico Está Bien Hermoso Es Chiquitito Más Qué Bonito Es Hermoso Miren qué bonita esta, déjenme la voy a acercar, se va a ver más cercanita a la ciudad, miren qué hermosa gallina de color, y están junto a mí, eh, miren qué bonita, qué hermosa, este parque está abierto al público, a visitarías, cierran cuando el sol ya se mete, generalmente que son las 5 de la tarde, 6, pero quiero que vean, claro, qué es la naturaleza, les voy a mostrar un poquito, oh miren, aquí está, para que vean todo esto, y se den cuenta de dónde se está ubicado, dejen de mostrarles los animales de este otro punto, Miren que esta es una zona del parque, donde puedes hacer tus asados, y te voy a mostrar dónde, aquí, es el asador de carne, es este, estos son del parque, tú puedes traer tu propio asador, miren, Miren Gracias por ver el video. 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 Está precioso. Gracias.